señoras y señores aquí estamos nuevamente en la comunidad de armenia venimos a visitar a luis a don nicolás pero nicolás no me quiere contestar don nicolás hola eléctrico este portón soñar ya le logramos quitar el código vamos a abrirlo hasta acá don nicolás cómo ha estado usted bien por la voluntad de gusten saludarlo igual ya no lo miraba yo también que se había hecho que no lo había visto aquí en mi casa yo no había venido es que así tiene que ser el varón de dios tiene que esperar confiado en dios y en dios en el confiado así es mire yo tengo tantos dos lamas me dan no sé qué a veces me pongo a llorar ajá cuando me pego unos golpes se golpea y cada camino así al tino conmigo sí 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 va a buscar una camisita para que la ponga porque esta gente después se pone a hablar que está desnudo don nicolás van a decir voy a aprovechar para saludar acá al gran luis hey luis cómo está luis cómo está luis cómo está cómo está cómo está cómo está le que contarle cómo ha estado le bien 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 ajá y cómo te ha ido con el equipo el equipo ah vos sos puro qué equipo sos vos ah cuál sos el real real madrid pero se fue ronaldo ya del real se fue ronaldo del real ya ahora está en la junay ya me conoció no me ha conocido todavía o sea que o sea que todavía estaba ahí que no sabía quién no no sabía no es el gordito 504 acá está ahorita en la risa lo conozco por alguna cosa se identifica a uno bienvenido fíjate que estoy gracias que si no me hablan duro yo estuve gritando ahí para ver molestando los nicolatos nicolales casi no algo nada casi no y es que sabe que fue primero me mandé hacia los oídos con un doctor ajá y después me quedó como un dolorcito en los oídos y vengo yo y él el doctor me me había recetado un aceite ajá y no mira que tengo tapado los oídos vaya si ahorita por la dificultad que no tengo piso para donde un médico a que me hace no he podido salir aquí estoy sordito sordito sí así está estoy sordito pero acá está luis hey luis entonces luis que pasó luis que pasó luis no ronaldo se fue del del real madrid ya el amigo iván me mandó con un convivio para que comamos pollito acá dice que quiere vernos comer pollo ajá ahí está mire ya viene ya vamos a servir ahí ya vamos a servir y la muchacha ahí está encerrada está encerrada y hay que decirle que salga para que coma una pieza de pollo y cortesía del amigo iván te mandan pollo y refresco que te parece bueno bueno hay que darle va está bueno dice luis pues ya lo hiciste hombre ya no miraba lo hiciste pero hace poco te mandaste a tranquilar va te cortaron el pelo hace poco que te mantienen guapo muñeco amiga como estamos amiguita gusto en verle gusto en verle regulares más o menos a bueno a bueno siéntese por ahí porque vamos a servirle ahorita un paese de pollo que lo coma bien rico bueno muy bien a él hacía nicolás el hacía nicolás dice ya no se sienta ella sí sí no aquí estamos aquí me manda el amigo iván si me manda con este convivio a durmita no había un plato buena manito aunque sea en la manito comamos solo los vasos ahí nada más y si tal vez ellos tienen algunos platitos ahí a ver tendrán algunos platitos acá bueno si no en la manito en la manito entonces no no y la cosa que dan ellos en el combo no tenían adiós entonces y pero siempre cobraron verdad por por todo el combo ahí viene a un nicolás sacando silla él conoce la casa gracias gracias don nicolás gracias 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 don nicolás bueno así así dios es grande dios es grande amén y dios mío y buen provecho a ver una persona padre que me venga a visitar para mí mis hermanos vienen digo yo no han llegado no han venido viniera así que las dos personas montadas en una moto que alegría para mí va a ser inmigrantes de que lo que yo agarre 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 agarra nicolás ahí va es que está sordito no aquí en la mano pongan en la mano y el otro poner el otro ahí agarre la otra ahí está siéntese siente a un nicolás el amigo iván está gozoso porque él quiere él quiere ver él quiere ver quiere ver como como come luis luis aquí está mira papá pero el refresco primero porque el luis toma y se puede atorar entonces hay que servir el reflejo y llénele ahí luis llegó el pollito luis llegó el pollito papá llegó llegó fresquito fresquito ponete la mano acá para para que la mano acá abajo ponerla porque no me voy a botar el fresco yo he visto que ponen la mano acá vamos a ver si podemos luis la manita aquí donde la ponés donde es que no ponés póngala ahí pues esa acá ahí ahí déjela ahí déjela luis ahora sí papá vamos vamos vámosle vámosle jajajaja otro traguito ahora ahora va el pollito ahora el pollito la papita te gusta vamos carnita carnita a la vista carnita a la vista bueno esto lo hacemos con luis porque él no puede agarrar no puede comer así el solo entonces hay que hacerlo uno y yo como ya he visto como le dan entonces pues yo me tomo acá también la vamos le ponga leer este con este convivio es cortesía el amigo iván el amigo iván mire está una cadera está bien rica mire pollo jugoso ve a las papitas a la web y a la cuenta las papitas hombres aquí están las papitas de otra la papita aquí están la papita estas papitas las hacen chiquitas las hacen pequeñas pero estas de lujo? ah bueno bueno por aqui esta un Nicolás eso mire fiesta 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 y por aqui esta la amiga como que llama ella? como que llama usted amiguita? Ramona Irenia Ramona Irenia esta disfrutando bueno muy bien asi es que amigo Iván aqui estamos cumpliendo con este con este decreto de usted oiga Luis esta contento Luis esta contento Luis hombre esta pasandola de lujo dice Luis tope la Luis aqui va la carnita carnita pollito papá te gusta el pollito sabroso dice bueno mire que esto la verdad que es una satisfacción y esto no es show esto es la realidad eh cuando nos hablaron de esta familia pues llegamos y gracias a Dios mire que todavía se recuerdan de ellos hace poco subimos una imagen de Luis y dijimos pues ya días como que no sabemos de estos amiguitos no si lo pueden ayudar ayúden y apareció el amigo Iván y dijo pues llévenle un convivio y traigo otras sorpresas ahí también papita esta es la gran bendición mire mire carnita papá carnita pues aquí estamos con el gran Luis hombre esto es macizo mire estas estas son las las labores que estas son las labores que muchas veces quieren frenar aquellos que se molestan por todo de todo y por todo estas son las labores que quieren frenar esto es lo que estarían frenando alguien lo dijo hace poco por ahí a lo mejor esto es lo que quieren ahí se vuelvo un hueso lo bota aquí está miren después nos ponemos una pieza para nosotros ahí también la vamos a comer ahí también ahorita me importa que coma el amigo Luis jamás Luis vamos a tener fresquito ahora hace falta el fresquito para que repale para que repale, correcto ya alright ese es mi lujo macizo eso vamos con otro eso bueno aquí ahora vamos con más papita papita oye bueno esto esto mire esto es lo que hacemos esto es lo que hacemos y y el amigo Luis pues la verdad que se alegra cuando nos mira pero no nos habías conocido ahorita va va que no nos habías conocido o si ah si ya nos habías conocido ya nos habías conocido desde que entró es que no te miraba desde allá vamos a darle toda la carnita aquí ahí está esta es bien buena esa que está agotando ya pero no toda la carnita la vamos a sacar estos ya son como duritos mira pero son ricos son unos como pellejitos ahí son ricos son ricos y aquí aquí es lo que queda es el hueso y aquí es lo que queda es el hueso y este año queda carlen y ya que lo vas a raspar el hueso no no va a raspar no está bueno así bueno papita tía ya 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 pollo ya se ahí está bueno ah no no la vive Luis Luis es una con cosa y el fresquito y el fresquito y el fresquito Luis no yo aprendí a darle soy maestro aquí sin problema tranquilo tranquilo otro vasito de refresco vamos como abriguito Luis masillo y ja jajajajaja el de la vive no nos estamos andando allá tenemos ahorita las puertas permite ahí estamos vamos con papitas ahora papitas 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 para mascar un rato esto es disfrutar miren esto es disfrutar esto es hacer un día acá con el amigo luis don nicolás la amiga ramona ramona monchita y aquí siempre con el deportista el hombre que le va al real madrid pero que se le fue el cristiano ronald al real madrid no y ahora no apoyas el united style el united style ya no lo apoyas con ronaldo no ya no quieres a ronaldos es traidor ronaldos va es traidor se fue es traidor ronaldos solo el real madrid puro real madrid y el olimpia también está bueno y la pepsi la número uno correcto jajaja la pepsi es la número uno dices jajajaja ay hombre dios bendiga a honduras y dios nos bendiga a todos y a todas estas patras de palo y amén amén bueno todavía hay papitas acá hay papitas hay que hay que comer estas papitas las papitas ya están acabando ya estamos llegando a la parte final gracias al amigo Iván por este convivio gracias al amigo Iván por este convivio ahí nos mandó pues con esta misión de traer un convivio, él quería ver comer a Luis quería disfrutar él también, así es que ese video pues el amigo lo va a disfrutar como todos aquellos que se gozan mirando acciones positivas como esta y les digo a los amargados, no traten de frenar hombre las bendiciones no traten de frenar las bendiciones porque directamente se meten con Dios verdad, así es de que pero bueno, de todo tiene que haber y nosotros no molestamos solamente que les decimos no deseen el mal no traten de hacer el daño porque eso es malo ante Dios, o sea que por sus vidas por sus almas por la salud de su espíritu procure hacer cosas buenas, en positivo bueno ya ya se acabaron las pastillas Luis acá acá ya me quedaba una todavía ok y aquí tenemos más refresquito todavía hay aquí con esto es suficiente ya va o te va a echar un tercero no hay un tercero malo no hay un tercero malo no hay un tercero malo va a terminar este no hay un tercero malo más refresco ahí a don Nicolás a la amiga Ramona a la amiga Ramona vamos a ver cabal ah yeah gol 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 del Real Madrid pues mire que cuando andamos con la libertad de Dios nosotros entramos acá con solvencia con seguridad damos pasos en firme Y la verdad es que nos sentimos bien Pues aquí estamos con el amigo Luis Ya el convivio pues De ese pollito ya se llevó a cabo Don Nicolás ya también Ya terminó, Ramona todavía Sigue dándole, así es de que Con esto le decimos al amigo Iván El convivio hermano Se ha llevado a cabo en total éxito Así es que ahora vamos a pasar a lo demás ¿Verdad? Dios bendiga Honduras Y Dios los bendiga a todos y a todas En todas partes ¡Epa! ¡Saludos, saludos! Ese es el gran Luis Por acá está Don Nicolás Y buen provecho Don Nicolás Gracias Ya ese convivio Y por acá está Ramona todavía está Sigue entrándole, ¿verdad? Cortesía del amigo Iván Gracias, gracias Sí Bueno Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias